Uno de los grandes tesoros de este proyecto deportivo es su afición. Y dentro de la afición hay tres peñas en esta ciudad. Ultra Blues, siempre fieles y Peña donde has cargado. Hoy tenemos a dos hombres que pertenecen a la Peña Ultra Blues y la Peña siempre fieles. Pero no los voy a entrevistar como miembros de la Peña, los voy a entrevistar como aficionados que han seguido al equipo fuera y dentro. Francisco Velázquez, miembro de la Peña siempre fieles. Fernando Puerta, miembro de la Peña Ultra Blues. Empiezo por Fernando. Fernando, cuéntanos un poco cómo se desarrolla una temporada siguiendo al equipo fuera y dentro. Desplazamientos enormes. Cuéntame cómo vivís esos desplazamientos. Pues lo vivimos con mucho sacrificio, con mucha ilusión. Y siempre vamos a estar con este equipo. Muchos problemas con la familia muchas veces. Pero este equipo y esta afición no va a dejar nunca solo a este equipo. Oye, ¿hay muchos desplazamientos donde sois más de manzanares que del sitio donde vais? Si no más en un número muy parecido al de ellos. Más ruidoso, seguro. Seguro. Francisco Velázquez, miembro de la Peña siempre fieles. Presidente de la Peña. Cuéntame un poco, ¿cómo surge la Peña? Pues la Peña surge, pues no sé, la Peña surgió el año pasado ya nos quedamos con ganas de hacerla. Y este año dijimos de hacer una Peña por seguir al equipo a todos los sitios, por estar con ellos. Por luego prestar nuestro aperitivo para los jugadores. Y un poco por eso, por ayudarlos y estar con ellos y apoyarlos en todo lo que se pueda. Hablamos de la vida social de la Peña siempre fieles. ¿Qué es eso del aperitivo después de los partidos? Que yo no me he enterado y por lo tanto no he ido. Pues los aperitivos surgieron un poco por, no sé, por ayudar. O sea, cuando se montó esa jornada de convivencia en el bar cuando estaba Fermín y estaba Santi empezamos a traer aperitivos y así surgió. Y lo hemos seguido la tradición porque es un, no sé, creo que es una unión entre el aficionado y los jugadores y que creo que aporta mucho a este deporte para que siga para adelante. Es un esfuerzo que hacemos y creo que esto viene muy bien para el Fútbol Salad. Paco, ¿este equipo puede ser campeón? Puede ser, no, lo va a ser seguro, sin dudarlo. Fernando. Sin lujas de dudas, tiembla Valdepeñas. Estáis agresivos, ¿eh? O sea, ¿dónde va a fallar Valdepeñas y dónde no va a fallar Manzanar? Los hombres Valdepeñas tienen un equipo muy, muy completo, con mucha veteranía y ya saben muy bien lo que hacen, saben perfectamente lo que hacen. Tenemos cierta ilusión de que en algún desplazamiento fuera pinche, lo que no sabemos si nosotros también en algún desplazamiento, incluso en casa, como ya ha pasado, se nos han ido tres puntos. Está mal, esta es la cosa muy, muy fastidiada. Paco, lo de la afición este año es impresionante, ¿no? Impresionante, yo creo que, bueno, este año, y ya llevamos unos años que es impresionante y creo que vamos a seguir así porque no podemos dejar este proyecto que no siga adelante y seguirá adelante seguro y la afición va a estar ahí a muerte con ellos siempre. Una pregunta sin mala intención. Lo mejor de este equipo, aparte de los jugadores, que los tenemos ahí en el fondo, es esa afición. Realmente cada 15 días que este pabellón sea una fiesta, ¿va a ser difícil arrancárselo a la ciudad de Manzanares? Va a ser difícil, va a ser difícil, pero el futuro, no sé lo que nos deparará, pero la afición hay que hacer lo que sea por mantener esto. Lo más bonito que tenemos, todos los fines de semana, una ilusión, es cierto. ¿Este fin de semana estáis de descanso? Este fin de semana de descanso lo vamos a echar de menos, sin duda alguna que lo vamos a echar de menos. Pues, Fernando, muchísimas gracias por atender. Nada, a vosotros. Paco, gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.